Dímelo de una vez, dime que si o que no fuera acá Dímelo de una vez, dime que si o que no vaya arriba Dímelo de una vez, dime que si o que no Pero no me dejes sin respuesta, te lo pido por favor ¡Un agudo! ¡Claro que sí! Randy Faco es otra cosa ¡Claro que sí! ¡Escúchame! ¡Para más! Muchas gracias